Thank you for reminding me. Ok, I'm recording right now. Thank you. Ok, so, entonces les decía, aquí yo delimité primero el tema. No estoy hablando de swimming en general, sino que estoy hablando por qué swimming es importante o es un deporte ideal para los niños. Puedo hacer mi introducción de esta manera o de la manera que ya vimos en el otro ejemplo. Puede ser como así corta o puede ser un poco, que dé un poco más de detalles. Ya mi tesis para la introducción. Luego tengo el párrafo uno y tenemos la topic sentence. ¿Qué dice la topic sentence? Dice, swimming provides the same benefits as other sports. Vamos a hablar de que swimming tiene los mismos beneficios que otros deportes. Entonces, mis supporting details, que aquí hay dos, pero ustedes van a ser tres, dice de la siguiente manera. Primero, detail. It is good exercise and builds muscular strength. Ok, so, es un buen ejercicio y pues te hace que ganes músculo. Es un beneficio que tienen los otros deportes. Swimming también lo tiene. Ok, entonces yo voy a hablar primero acerca de ese beneficio. Ese es mi primer supporting detail. Mi segundo supporting detail dice, it promotes cooperation among team members, especially in relation. Vaya, aquí dice que promueve la cooperación que otros deportes que también son en grupo lo hacen. Ok, entonces voy a, ese es mi segundo detalle del que yo voy a hablar cuando me estoy enfocando en los beneficios que tiene swimming. Ok. Ok. Vamos a ver el párrafo dos. Dice, topic sentence. Swimming provides some unique additional benefits. Voy a hablar acerca de beneficios adicionales. Mi primer detalle es, swimming is an important skill that can be used forever. O sea, es una habilidad que ganas y que te la aprendes y te dura para siempre. Ya, ese es un detalle adicional. Ese es un, perdón, un beneficio adicional. Detalle número dos. Swimming poses a reduced risk of injury. Posee, o sea, es bastante improbable que te vayas a lastimar. Ese es un beneficio adicional. Detalle número tres. Each swimmer can easily chart his or her own progress. Todas las personas que practican este deporte, ellos pueden medir su progreso. Ellos solitos. No necesitan que alguien se lo esté midiendo. Ok. Ese es otro beneficio adicional. Entonces, como yo mencioné en mi topic sentence del párrafo dos, que voy a hablar acerca de beneficios adicionales, mis tres detalles o supporting, las ideas que voy a poner ahí sobre las que yo voy a desarrollar en el párrafo, son acerca de beneficios adicionales. Ok. Y ahora la conclusión dice. There are many reasons why competitive swimming is a great alternative to other job sports, including. Aquí yo digo, hay muchas razones por la cual el swimming ya es una gran alternativa a otros deportes, incluyendo, y puedo mencionar, hay otros deportes a los que swimming puede ser una alternativa. Y eso es algo como que yo estoy resumiendo todo lo que yo estoy hablando, porque estaba hablando de beneficios, ¿no? Entonces, aquí estoy diciendo que hay muchas razones por la cual swimming es una gran alternativa a otros deportes. Ahí estoy haciendo como un resumen de todo, de todo este, mi ensayo. Bien. Vamos a, sí. Debe cancelar esto. Permítanme, denme un segundo. Ok, I'm back. I'm sorry for that. Ok, I'm sorry about that. Aquí dice, bueno, otra vez, ahora es su turno y ustedes van a hacer, aquí hay unos videos que muestran de verdad cómo hacer el outline y son bastante cortos. Les recomiendo que se los vean antes de hacer su outline también. ¿Y qué es lo que van a hacer ustedes? Dice, para la actividad de la semana, crea tu outline, ¿ok? O sea, tu outline acerca del ensayo. Follow up the steps started in this presentation. Van a seguir los pasos que hemos estudiado en esta presentación, ¿ya? The outline should contain introduction. O sea, ¿qué es lo que van a tener el outline? La introducción, los tres párrafos con sus ideas y la conclusión. ¿Ok? Así como lo que les he mostrado ahorita, los ejemplos que les he dado anteriormente. Así como este, solo que en vez de tener dos párrafos, va a tener tres. ¿Ya? Y en vez de tener en el primer párrafo dos detalles, va a tener tres. ¿Ok? Entonces, dice que lo van a hacer en un documento de Word. Le ponen al principio una carátula profesional, ¿ya? Y lo suben a la sesión de actividad en Canvas. ¿Ok? Eso es lo que van a hacer ustedes. Pero antes de hacer eso, yo quiero que ustedes ahorita, cada uno, me piense en un essay topic. Así con los pasos que les he dado. Ya saben, el essay topic debe de ser así como tipo pregunta. ¿Ok? Ah, tal cosa. ¿Right? Esa es una forma bastante fácil de hacerlo. Y tiene que ser delimitado. O sea, no tiene que ser de un tema en general, como el ejemplo que les ponía de swimming. Si yo digo, este, si yo me voy a hablar acerca de swimming, es demasiado amplio. Entonces, yo puedo delimitarlo diciendo por qué swimming es un deporte ideal para los niños. ¿Ya? Entonces, quiero que ustedes elijan algo que sea corto. Quiero que lo elijan y lo pongan en el chat. Les voy a dar para eso cinco minutos. ¿Ya? Cinco minutos. Elijan el tema. Lo ponen en el chat y yo los voy a leer. ¿Ok? Yo los voy a leer y en el caso que necesiten corrección, les voy a decir ahorita. Elijan el tema para su ensayo. There you go. Gracias. 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 Hola. Ya aparecí otra vez. Voy a leer a ver los que me han posteado ahorita. vamos a ver vamos a ver a let's see porque no puedo ver todos los mensajes me pusieron mucho pero me lo voy a hacer más grande dice el primero y belice why reading is a good activity for students ajá very good y belice luego dice merlin ese me gusta el nivel dice está bien 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 corto este está adaptado cabalito para escribir a un ensayo corto me gusta why reading is a good activity for students how cell phones have evolved in the last 10 years muy bien merlin very good está bastante contactado por así decirlo el tema delimitado milka dice why going for a wall is good for adults está perfecto milka jose vargas why is it important to learn english está bastante bien aunque si es un poco amplio porque es importante aprender inglés pero se puede delimitar me parece bien how ice cream is made el proceso para hacer un ice cream very good chamara how english can help you in your job excelente como te ayuda el inglés en tu trabajo nos enfocamos al a los beneficios que nos da el inglés en el trabajo muy bien alison angel mejilla why eating good is important for our health very good angela vamos a hablar acerca de los beneficios de comer bien our children should not be allowed to use the cell phone excelente oscar zavala ya why children should not be allowed to use a cell phone eso está muy bien las razones de por qué no se les debería permitir que utilicen un teléfono me gusta ese oscar zavala de hecho desarrollarlo en este no lo vayas a cambiar dice enrique what are the benefits of drinking coffee cuáles son los beneficios de beber café ese también me gusta si hay beneficios de beber café pues hay los los planteas dice marta why it is important to take care of mental health excelente marta está delimitado también muy bien cabo dice what is the best diet for an athlete me gusta este galo está bien delimitado excelente nicole dice why is important to do exercise in the morning excelente excelente me parece que todos han entendido bien que sé cómo delimitar el tema para el ensayo me parece why is important to exercise in older people very good porque es importante que personas mayores hagan ejercicio me gusta vamos a ver alexandra cabrera dice what are the benefits of learning another language very good beneficios de aprender otro lenguaje también me gusta why is it important to have breakfast every day porque es importante desayunar todos los días bien carolina excelente celaya dice what are some benefits of being healthy algunos beneficios de estar saludable en este está un poquito así como extraño beneficios de estar saludable porque queremos decir si estar saludable trae varios beneficios no pero como decir ya estar saludable ya es un beneficio está un poquito extraño quizás como especificarlo más acerca de qué why should we consume a lot of water porque debemos consumir bastante agua este me gusta y a jaira vamos a ver how can we learn to sing cómo aprender a cantar está bien está delimitado ahí depende de cómo usted lo desarrolle what why industries are affecting that natural environment este también está bien vamos a hablar acerca de cómo afectan específicamente las industrias al ambiente al medio ambiente perdón gabriela dice how useful is self work in a study how useful is self work in a study aquí sería como in studying ok how useful is self work in studying con ing ya ahí lo vamos a poner como nombre in studying con ing entonces nada más cambiarle eso el tema me parece bien solo hacer esa corrección gramatical ahí why robotic is important in the medicine ok aquí en vez de decir in the medicine sería for medicine ok así for medicine en vez de in the pero el tema está bastante bien why automatic cars are better than manual cars porque los automáticos son mejores también está bien dice roxana what is the importance of organizing your time este me parece bastante bien este me parece bastante bien roxana excelente simple pero al punto me gusta what are some tips to be healthy dice celaya ok what are some tips to be healthy va a hablar acerca de algunos tips para mantenernos saludables ok very good este me parece también celaya excelente vaya entonces eh quizás el tema ya tienen las ideas ya saben cómo delimitarlo si alguno quiere cambiarlo pues lo hace si quiere que yo le dé el 10 antes de que empiece a escribir me lo manda por whatsapp yo le voy a dar el yes or no le voy a decir corríjalo de esta manera o de esta forma ahora bien tengo que decirles algo antes de terminar la sesión que esto es muy importante que ustedes lo sepan este outline que ustedes van a hacer ahorita prepárenlo bien preparen bien su tesis statement para la introducción preparen bien la parte de la conclusión preparen bien los párrafos con la main idea y los tres detalles que van a apoyar esa idea principal en cada párrafo ok preparen eso bien ¿por qué? porque esto va ligado con su parcial ok hagan el outline esta semana su parcial es escribir el ensayo se lo se lo digo desde ya su parcial es escribir el ensayo completo la tarea para esta semana es que me entreguen solo el outline el parcial es escribir el ensayo basado en ese outline que van a hacer esta semana ok eso quería decirles no sé si tienen alguna cuestión preguntas acerca de esto ajá questions solo haremos como el ejemplo que acaban de enseñar hace un ratito pero con tres con tres párrafos con tres párrafos con tres párrafos sin contar la introducción y la conclusión con la introducción y la conclusión te salen cinco ok question is two students is two students maje dice maje the same topic me imagino que quiero decir talk about the same topic que hablen acerca del mismo tema ¿verdad Carla? entonces ah perdón ahí puso make ok si two students hablan acerca del mismo topic la verdad es que es bien difícil que algunos estudiantes vayan a chocar en un tema si se fijaron todos pusieron ahí y nadie chocó en su tema ya es bien difícil que vayan a chocar en su tema ahora que si sale así pues ahí dependerá de cómo desarrolle cada quien su ensayo como porque incluso el outline va a ser diferente porque no se le van a ocurrir las mismas main ideas no se le van a ocurrir los mismos por in details ok siempre va a ser diferente ahora lo recomendable es que no chocaran y de hecho creo que es bastante improbable que lo hagan ya vieron ustedes cuántos temas pusieron y ninguno chocó entonces pero igual no habría ningún problema si ya dos estudiantes hablan del mismo tema y me entregan el mismo outline ahí si hay un problema porque eso no puede pasar ya las cabezas no van a pensar iguales aunque sea el mismo tema ajá otra pregunta escuché a alguien por ahí no sé si interrumpí ajá o cuestiones solo una pregunta pero no sé si es este ajá es una duda que tengo este no sé si el orden que se tuviera que hacer sería así verdad primero el contorno que sería ajá esto que estamos viendo y luego el ensayo o tuviera que hacer el ensayo y luego ese primero se hace el outline ya a ustedes en la clase anterior les puse a sacar el outline de un ensayo que ya estaba hecho pero para que ustedes identificaran cuál fue la main la tesis introduction la introducción para la tesis que utilizó la persona que escribió el ensayo cuál era la idea principal en cada párrafo y cuáles eran los detalles que apoyaban esa idea principal en cada párrafo eso fue lo que hicieron la semana pasada ya pero realmente para escribir un ensayo se hace primero el outline yo les puse a identificar eso porque el ensayo estaba escrito ustedes lo que iban a hacer es identificar nada más ahora ustedes van a escribir el ensayo por lo tanto tienen que hacer primero el outline y después escribir el ensayo por eso que la tarea para esta semana es hacer el outline y la tarea para la otra semana que ese va a ser su parcial es hacer el ensayo que yo les voy a dar algunos detalles también en la conferencia que demos para la semana del parcial ¿Alguna otra question? 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 Ajá, Gabo Creo que ya no Ya no Vaya, si se les ocurre alguna pregunta o quieren que les revise el tema porque decidieron cambiarlo y me lo mandan a Whatsapp ¿Ok? Y pues cuando yo tenga un chancecito ahí se los reviso Entonces pasen buenas tardes y cuídense mucho Ahí estamos Bye, bye Bye, Lee Bye, bye Bye Bye, Angela ¡Gracias por ver el video!